Y nos vamos, Barrio de Oro, con mis compadres Emérito y José Rueda Compadre, yo conocí una mujer, que muchacha tan bonita caramba Y tengo que volver a visitarla, porque es que me gusta mucho compadre Y tengo que volver a visitarla, porque es que me gusta mucho compadre Y es posible que me la traiga, pa' vivir con ella en el valle Y es posible que me la traiga, pa' vivir con ella en el valle La muchacha es muy sencilla y amable Y se ve que es una buena mujer Y conmigo ha tenido mil detalles Que es lo que más me ha obligado también Y conmigo ha tenido mil detalles Que es lo que más me ha obligado también Ay, a no pensar en más nadie Solamente en esa mujer Ay, nena, regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay, nena, regálame un beso No importa que sea chiquitico Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Que estoy dispuesto a darte el amor Que me ha nacido solo por ti Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz Ay, nena, regálame un beso Ay, nena, regálame un beso No importa que sea chiquitico No importa que sea chiquitico Los ángelos, no importa que sea chiquitico Qué alegría porque viniste hoy que estamos parrandeando Y así pasan John Martínez, Ramírez y el YOLO El Cincharrero Todos los santos se alegran, todos los santos se alegran Todos los santos se alegran porque ya llegó Ay ya lo ves, como me contento cuando tú te encuentras cerquita de mí Yo no sé lo que piensas tú, pero yo contigo me siento feliz Este amor que nació de pronto, que quita que sea tu felicidad Nadie sabe dónde va a encontrar lo que uno desea, ni dónde será Ya lo verás, ya lo verás, cuando el tiempo pase y te diga eso es verdad Ya lo verás, ya lo verás, cuando el tiempo pase y te diga eso es verdad Nosotros nos gustamos un cierre para este, el arquitecto de moda Voy navegando por este mundo Sin rumbo, sin rumbo fijo A ver si encuentro el barco pirata, dónde se fue Si no la encuentro yo me convierto en un submarino Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierdo en la lejanía de ese mar inmenso Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos Pero tendrá que volver al puerto donde se embarcó Para los míos Si ese hombre volvió de mamá yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió de mamá yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá y ahora mamá está preñá No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Como la sardina Vaya ¿Qué dice? ¿Qué dice? Reciban de parte mía de una manera especial Hoy martes de carnaval desde aquí de la tarima ¡Un saludo muy cordial para todo Barranquilla! Un saludo muy cordial para todo Barranquilla Miren como está Colacho tocando con alegría Pa' toda la gente mía, que es la misma gente de él Y mi conjunto también le regala su armonía Y mi conjunto también le regala su armonía Y mi conjunto también le regala su armonía Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla ¡Oye, tu rampa, con un techeo, arenosa linda! ¡Oye, tu rampa, con un techeo, arenosa linda! Tomando ejemplos de aquellas memorias Que con talento supieron ser grande Soy yo como base tomado mi padre Quien me aconseja cumpliendo un deber Pero resulta que soy como él Que necesito de pocos consejos Porque conozco lo malo y lo bueno Y mis problemas los he resolver Pero hay personas que no miran bien El sacrificio que hace un hombre noble Y hacerle frente a cualquier situación Y conservar en la línea su nombre Como vivo 24 horas Tengo 12 en la noche y 12 en el día Pero duermo mucho más de día Porque de noche paso barranquilla ¡Sí, tu rampa, con un techeo, arenosa linda! ¡Sí, tu rampa, con un techeo, arenosa linda! Me nació del alma y de inspiración Porque yo deseaba que fuera así Que me nace del alma y de inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el bien que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Ay, que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Comparte mérito nueva Que espérense en Santa Marta Hoy tengo el alma de fiesta Y el corazón bien contento Estoy llorando por dentro Para que nadie lo sepa Quisiera verla de cerca Cuando reciba las flores Quiero llegar a la iglesia Para rezar en su nombre Y llega un yuno se confiesa Y pedir por nuestros amores Y por la noche ir a su casa Y cantarle tres canciones Porque hoy cumple años Un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento De Jesús El 25 de diciembre El día que naciste tú Y nos festejamos A Yacht y Esperanza Mi compadre Felipe Viltas Y su bonita Cartagena Para el gran Jorge Martianiel Rosado Y Anco Hernández Imagino un futuro Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzas van muriendo Sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas Estrellitas allá se ven Rema, rema Que va llegando Juan Rema, rema Que va llegando ya Rema, rema Rema ligero Juan Rema, rema Que va llegando el baile Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Perdonate, traqui, traqui Que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido Me da ganas de beber La Pascua que se avecina Anuncia la Navidad Un año nuevo se espera Que da ganas de tomar Toma, toma Toma tu trago Juan Ayer temprano se fue Que triste la vi partir Olvidarla no podré Sin ella no sé vivir Fue una mañana muy triste Cuando se fue pa'l colegio Imposible que lo olvide Yo vivo de sus recuerdos A nadie le cuentes Que sufro por ti A nadie le cuentes Que sufro por ti Pa' que no sepa la gente Si por tu amor Llego a morir Aunque si llego a perderte La muerte pronto Llega a mí Aunque eso no importa Si por ti Llego a morir Si toda mi vida Pertenece Solo a ti Aunque eso no importa Si por ti Llego a morir Si toda mi vida Pertenece Solo a ti De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera La chama culera La de Cartagena Se lava la cara Con agua de panela De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera Y en los carnavales La barranquillera Salen a la calle A bañarse Como hay cena De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera Y en los carnavales De aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón La chama culera Y en Santa Marta La gente me espera Pa' que yo les cante La chama culera De aquí no se va Aquí no se queda Si te va el pelotón Ay que muchacha Tan bonita Para que ustedes la vean Se parece a una chinita De esas de allá De Corea Ella es del cabello largo Y la mirada es serena Ella es del cabello largo Y la mirada es serena Y esta noche la malena Que pudo acabar Con todita mis penas Y ella Me mira pa' que comprende Dios de ti que el ojo Y se alegra Y ella Me mira pa' que comprende Dios de ti que el ojo Y se alegra Compadre Gozaje que el ojo Y se alegra Dicho Y ponche Ay hombre No es bonito El éxito se parte De la moja Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Esto me hace recordar a mi compadre Fabio Zuleta Y a Manuel Ramos, la niña de la lópez ¡Gracias!